Y seguimos conquistando los corazones Somos Sensación X Tú me dijiste volveré Tú me dijiste aquí estaré ¿Dónde, dónde estarás? ¿Con quién carajo estarás? No me supiste comprender No me supiste valorar Sola, solita estaré Sola, solita viviré ¿Con quién, con quién estarás? ¿Con quién, con quién andarás? ¿Con quién, con quién vivirás? ¿Con quién carajo estarás? ¿Con quién, con quién estarás? ¿Con quién, con quién andarás? ¿Con quién, con quién vivirás? ¿Con quién carajo estarás? No me supiste comprender, prefiero estar sola y ser feliz Tú me dijiste volveré, tú me dijiste aquí estaré ¿Dónde, dónde estarás? ¿Con quién carajo estarás? No me supiste comprender, no me supiste valorar Sola, solita estaré, sola, solita viviré ¿Con quién, con quién estarás? ¿Con quién, con quién andarás? ¿Con quién, con quién vivirás? ¿Con quién carajo estarás? ¿Con quién, con quién estarás? ¿Con quién, con quién andarás? ¿Con quién, con quién vivirás? ¿Con quién carajo estarás? Así, mi amor ¿Con quién, con quién estarás? ¿Con quién, con quién andarás? ¿Con quién, con quién vivirás? ¿Con quién, carajo estarás? ¿Con quién? ¿Con quién estarás? ¿Con quién? ¿Con quién andarás? ¿Con quién? ¿Con quién vivirás? ¿Con quién carajo estarás? Y seguimos conquistando los corazones de Bolivia, Chile, Argentina, Brasil ¡Sensación Requis!